Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y hoy quiero hacerte una invitación. La invitación es a que te conectes con tu futuro. Estoy en este maravilloso campus de la Universidad de Icesi y queremos básicamente que seas Magíster de Icesi, que te conectes con las nuevas tendencias, que lleves todo tu perfil profesional a otro nivel. A veces postergamos la decisión de hacer ese posgrado que queremos hacer, tomamos esa decisión tal vez muy tarde. Bueno, este es el momento de hacerlo. Queremos que te conectes con todas las posibilidades de financiación que tiene la universidad para que hagas realidad ese sueño de hacer tu posgrado y proyectar todo tu perfil profesional, como decimos aquí, a otro nivel. Hoy vamos a hablar de una maestría muy, muy especial. Una maestría que en estos momentos tiene todo que ver con el nuevo mundo, con la tecnología. Y les estoy hablando de la maestría en educación mediada por la STIC. Y tengo a la directora de esa maestría. Diana Margarita Díaz, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Diana Margarita, todos los profes en estos momentos están conectados con nosotros, quieren saber un poquitico más acerca de esta maestría en educación mediada por la STIC. ¿Es cierto que es 100% virtual? 100% virtual. Los estudiantes han venido al grado y eso porque han venido, porque si no quisieran venir también podrían hacer grado virtual. Bueno, ¿cómo impacta la vida de un docente su quehacer pedagógico a hacer una maestría mediada por la STIC en educación? Esta es una maestría que le permite a los docentes desarrollar competencias para incorporar la STIC en la enseñanza. Tiene, por un lado, el desarrollo de competencias pedagógicas en la toma de decisiones, pero toma de decisiones en lo didáctico, en lo pedagógico, en lo educativo, para posteriormente hacer la toma de decisiones de lo tecnológico. Cuando uno encuentra una aplicación nueva que de pronto quiere llevar al salón de clases, dice, ay, esta herramienta está súper chévere, ¿qué pongo a hacer a mis estudiantes con esta aplicación? Por ejemplo, esta es una maestría que ofrece la posibilidad de que la gente desarrolle competencias que son a la inversa. Primero, ¿qué es lo que necesito yo que mis estudiantes aprendan? ¿Qué competencia quiero que desarrollen? Y después de que ya he tomado esa decisión pedagógica, entonces sí elegir, bueno, y con qué aplicación, con qué tecnología, con qué herramienta logro que mis estudiantes hagan esto. Se revisan los fundamentos de educación, lo que todo maestro tiene que saber, pero también se revisan un montón de herramientas TIC que hacen que los docentes se vuelvan expertos en el uso de herramientas tecnológicas para usarlas en educación. Sí, pero yo sé que hay algunos profes que se están preguntando, no, pero es que a mí no me va muy bien con la tecnología, a mí me gusta, yo soy apasionado, y yo cómo voy a integrar eso en el aula, si voy a poder, ¿qué les podría usted decir? Esta maestría tiene que es experiencial. Todo lo que uno va aprendiendo en el salón, en el salón virtual de clase, digamos todo lo que uno desarrolla como estudiante de maestría, luego tiene que aplicarlo con sus propios estudiantes en los ambientes de aprendizaje que usted desarrolla. Entonces a veces la gente nos dice, es que yo no soy tan bueno usando la tecnología, pero se meten como estudiantes con todas las instrucciones y todo el soporte que nuestros profesores les ofrecen para que aprendan a ser usuarios de una herramienta en particular, por ejemplo, y luego tienen que diseñar un ambiente de aprendizaje en el que sus estudiantes usen esa herramienta que ellos acaban de aprender. Entonces siempre todo lo que aprenden como estudiantes lo tienen que aplicar en sus salones como profesores para que sus estudiantes desarrollen esa competencia que ellos recién desarrollaron. Entonces permite que los docentes estén todo el tiempo aplicando lo que van aprendiendo. Entonces mucho de aprendizaje experiencial, requerimos que los docentes tengan o que las personas que se inscriban a esta maestría tengan donde aplicar lo que van aprendiendo. Si no se quedan, como cuando uno le explica al abuelito que apunta en el cuaderno y no se acuerda después qué fue lo que apuntó y cómo era que se usaba. Esto es aprendiendo y aplicando de una vez, aprendiendo y haciendo, claro. Además de esa gran planta docente, profesores completamente dedicados a sacar adelante, existen otros departamentos que conforman o que le aportan a esta maestría. ¿Qué departamentos son? Bueno, esta maestría tiene un apoyo grandísimo en una dependencia muy especial de la universidad que es Eduteca. Eduteca es el portal web de la universidad y muchos de los profesores que desarrollan los cursos son, trabajan en Eduteca, entonces tienen amplísima experiencia en uso de aplicaciones, desarrollo de contenidos, un montón de cosas. También tienen profesores del departamento de pedagogía, del departamento de comunicación, porque pues también los docentes que se matricularon a nuestro programa tienen que desarrollar competencias comunicativas. Tenemos también profes del departamento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces el grupo de profes que enseñan en esta maestría, es un grupo de profes variado, también muy nutrido, diferentes áreas. ¿Cómo prepara la maestría a un profesor, digamos de la escuela pública o privada, para esta nueva tendencia tecnológica? Esto que básicamente cada día nos abruma un poco más. ¿Está de alguna manera dividido por módulos? ¿Cómo entra esto dentro del plan de trabajo? Bueno, sí, está dividida en materias, los estudiantes cursan dos materias simultáneamente y digamos la división tiene que ver un poco, es más una división práctica porque es imposible cubrir todos los contenidos al mismo tiempo. Tenemos unos cursos, por ejemplo, de cómo aprende el estudiante en la era digital, entonces un curso de pensarse cómo aprende el otro, teniendo en cuenta el uso de las tecnologías. Tenemos cursos de pedagogía y didáctica, usando las tecnologías. Tenemos curso de diseño curricular, en donde los docentes aprenden a hacer el diseño de un currículo, pero el trabajo final es montarlo en una plataforma de LMS, no es como cuando uno es profe y no usa tecnología, pues que lo ponen en el cuaderno o en el planeador. Esto es montado en una plataforma de LMS. Hay también curso de evaluación. Y por otro lado, hay otros cursos que permiten el desarrollo de competencias para el uso de herramientas tecnológicas. Hay unos cursos cortos que los llamamos herramientas TIC para algo, entonces, por ejemplo, herramientas TIC para la comunicación, donde los estudiantes revisan una serie de aplicaciones que hay para el desarrollo de trabajo cooperativo o para el desarrollo de competencias comunicativas o para diseñar su ambiente de aprendizaje virtual. Y en esos cursos de herramientas, que son más cortos, lo que hacen es aprender a, pues uno dice cacharrear ahí como, pero lo que hacen es ser usuarios de las herramientas tecnológicas para poder después incorporarlas en sus ambientes de aprendizaje. Pero cuando ya están practicando, eso se hace en un salón de clase por fuera, esto no es virtual, ¿cierto? Tiene como dos partes, una parte virtual y una parte práctica allá en el salón de clase. Lo que pasa es que la parte práctica la pone cada profesor de su experiencia, de su trabajo. Lo que hemos encontrado es que desde el primer curso, en primer semestre, los profes empiezan a decir, ve, esto yo lo puedo hacer con mis estudiantes, y también empiezan a llevar cosas al salón de lo que ellos mismos van aprendiendo. Esta es una maestría que requiere, que tiene mucho aprendizaje experiencial. Uno aprende en la plataforma, pero después se lleva eso que aprendió y lo aplica con sus estudiantes en su trabajo cotidiano, digamos, en lo que cada uno hace. Esta es una maestría también que recibe gente de todos los lugares de Colombia, con todos los antecedentes académicos, hay profesores de escuela nueva, profesores rurales, profesores ontólogos, médicos, biólogos, ingenieros, administradores, profesora de primaria, profesora que trabaja en educación especial, por ejemplo. Hay todos los perfiles, terapeutas. Cualquier enfoque pedagógico. Claro, cualquier enfoque pedagógico. Esta es una maestría que lo que le sirve es, por ejemplo, en este momento hay una persona que trabaja en una clínica en Cali y necesita montar un programa de formación para los médicos de la clínica. Ella no es maestra con niños de... Pero tiene que formar todos los maestros y ella sola no es capaz, ve todos los médicos y ella sola no es capaz, entonces está montando todo en una plataforma. Y la maestría le está sirviendo para pensar el diseño de las actividades de aprendizaje, para montarlo en la plataforma, para ver cómo va a ser para evaluar lo que ellos han ido aprendiendo, porque esos programas de formación institucional, por ejemplo, tienen que ser transversales y permanentes. Tú hablabas ahorita de evaluar, ¿cómo es ese proceso evaluativo ya dentro de la maestría? Esta es una maestría que la evaluación se hace a partir de entregables, entonces los estudiantes van construyendo aprendizajes a lo largo de los cursos y lo que se evalúa y sobre lo que se da retroalimentación es sobre los entregables. Tenemos dos procesos de evaluación que están en todas las maestrías nuestras, uno de evaluación formativa, en donde se le da retroalimentación al estudiante, vas bien, aquí te pensaste bien, ya te preguntaste esto y por qué tal, entonces los estudiantes van reorganizando sus propios aprendizajes y finalmente entregan al final, pues hacen un entregable para entregar, para obtener una calificación. Bueno, yo sé que ya muchos se están motivando, los que se están viendo, los que están escuchando, toda esa explicación acerca de la maestría, se están preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo hago para escribirme? ¿Qué debo hacer? Ok, esta es una maestría que el primer requisito es que hay que ser profesional, no necesariamente hay que ser licenciado, pero sí hay que ser profesional. Lo otro que es deseable es que tengan donde aplicar lo que van aprendiendo y por esto no quiero decir que tienen que ser maestros de escuela o universitarios, como les cuento, por ejemplo, la profe o la persona que está encargada de diseñar toda la capacitación de una clínica de aquí de la ciudad, ella, por ejemplo, no es maestra de escuela, pero ella tiene que formar un montón de gente que tengan a cargo procesos educativos. Lo otro es, esta es una maestría que como es virtual, no hacemos examen de admisión en la universidad, los estudiantes se presentan con un ensayo en el que tienen que explicar por qué les interesa la maestría, cómo esta maestría va a beneficiar sus prácticas docentes y qué tipo de proyectos han desarrollado, bien sea usando tecnología o no, en su experiencia docente. Y lo otro que tenemos es una entrevista, usualmente conmigo, en donde charlamos, conozco a la gente, miramos los perfiles, para poder estar seguros de que quienes están inscribiendo pues van a poder entrar y terminar de manera exitosa nuestro programa. Bueno, yo me quiero inscribir, ¿cuánto dura la maestría? ¿Hay flexibilidad en horarios? ¿Cómo funciona ya en cuestiones de horarios? Bueno, los horarios en lo virtual son los horarios de cada uno. Claro que sí. Tenemos cuatro semestres, el semestre dura 22 semanas y los estudiantes ven dos cursos simultáneamente, todo el tiempo tienen dos cursos abiertos. La organización del tiempo funciona, las semanas arrancan los jueves, de manera que los estudiantes puedan jueves, viernes, sábado, leer las consignas, mirar qué es lo que le piden el fin de semana, que es cuando más tiempo tienen, preguntarle a los profesores a través de la plataforma y tener lunes, martes, miércoles para desarrollar lo que haya que hacer y entregarlo el miércoles, que cierra la semana y arranca la siguiente semana. En términos de horarios, no hay. Hemos tenido estudiantes que han viajado por todo Latinoamérica, tuvimos unos que fue a China y de todas maneras siguen conectados porque realmente no hay que venir a la universidad, no hay que llamar a lista, sino que uno se conecta cuando uno puede, trabaja en el horario que uno quiere. Hay algunas sesiones que son sincrónicas, es decir, los profes les dicen bueno, voy a conectarme, no sé, el jueves a las 7 de la noche por si alguien tiene dudas y los que quieran y puedan se conectan, desde los celulares, desde los computadores, conversan, la grabación de la reunión queda siempre grabada en la plataforma y entonces el que no pudo entrar porque estaba de viaje, porque tenía clase, porque cualquier cosa, pues la ve al otro día o a los dos días o cuando tenga tiempo entra. Una plataforma completamente amigable, sencilla de usar. Usamos una plataforma que es bien chévere, que tiene un montón de posibilidades, tanto de, por ejemplo, dar retroalimentación con un mensaje de voz, que si yo leo tu trabajo y te quiero decir, Mauricio, resulta que hiciste tal cosa, tú te preguntaste, yo te puedo dejar una nota de voz sin necesidad de tener que escribir o de sacar el lapicero rojo para entregarte nada, porque todo está en la plataforma, ahí se suben, se bajan, hay chats, se discuten, tiene aplicación para el celular, entonces a uno en el celular donde uno esté puede mirar qué es lo que le mandaron, qué tiene que hacer. Es una plataforma bien chévere, moderna, fácil de usar. Hay una de las preocupaciones de los profes y es, bueno, ¿cómo es el apoyo en la parte tecnológica? Si yo tengo algún problema con la plataforma, si tengo una duda y estoy trabajando un domingo a las 8 de la noche, va a haber alguien que me va a ayudar porque yo tengo que enviar ese trabajo al otro día lunes. ¿Usted sabe cómo somos los profes con eso? Claro, ahí hay varias cosas, por un lado que tenemos una persona que trabaja incluso los fines de semana, tenemos una promesa de respuesta de menos de 24 horas, entre que yo surge mi pregunta, la mando y que alguien me conteste como para que la gente pueda realmente responder a tiempo a sus actividades académicas. Tenemos una persona que está pendiente no solo de contestar preguntas, sino de hacer seguimiento cercano, humano, amable, que te llama y te pregunta oye, llevas tres días sin entrar a la plataforma, tú estás bien, todo en orden, cómo te apoyamos, porque lo que hemos encontrado es que cuando la gente está lejos y no nos vemos la cara, cuando uno está en lo presencial el profe te dice no viniste a clase la semana pasada, ¿no? Y entonces uno se avergüenza, agacha la cabeza, sonríe, da una excusa y se disculpa y vuelve. Pero en esto no hay, en lo virtual no hay quien te diga no viniste porque realmente no había que entrar a ninguna parte. Pero sí tenemos personal de apoyo que hace seguimiento, que todas las personas que estén entrando, que las podamos llamar, preguntarles si están bien, que tengan como contactarse con nosotros a través de WhatsApp también. Tenemos en la plataforma también hay allí maneras de contactarse. Así la gente no se siente tan sola y siente que pertenece a la universidad. Lo que nos dicen es que tan chévere es ser parte de ICESI, aunque realmente no conocen el campus, nunca han venido, pero hay un contacto permanente con el personal de la universidad, con los profes, con el personal de apoyo, conmigo. Entonces ahí es importante eso porque en lo virtual a veces la gente se siente sola. Aquí es importante que sepan que no están solos, que siempre tenemos gente, incluso sábados y domingos, respondiendo preguntas. Pues nosotros estamos supremamente interesados. Yo en particular, me suena chéverísimo como tú dices, ¿por qué no hacemos esa invitación final de Ana Margarita? Para que todos los que ya están ya diciendo, me gusta, quiero hacerla, a que vengan y hablen contigo y pregunten más sobre la maestría. En esta maestría no vienen a hablar conmigo, en esta maestría me escriben o me llaman o me mandan o hacemos una videoconferencia porque realmente esta maestría no requiere nada presencial. Los invitamos a que se contacten con nosotros. Hay un montón de canales, tenemos WhatsApp, hacemos videoconferencias, al teléfono, al correo, por si tienen inquietudes, preguntas, dudas, que no las hagan. Es una maestría que, como con los eventos actuales que estamos teniendo, de la necesidad de estar conectados para poder aprender de manera remota, por decir, a distancia, pues sirve un montón y logra que los profes hagan reflexiones pedagógicas para tomar decisiones tecnológicas en sus salones de clase. Los invito a todos, esta maestría tiene un montón de cosas bien chéveres. Bueno, muchas gracias, Dena Margarita, por estar con nosotros. Ustedes ya saben, esas reflexiones pedagógicas de manera virtual. Vamos a conectarnos con el mundo de manera virtual. Profes, estén listos para hacer la maestría. La invitación es para que se conecten y busquen toda la información en nuestra página web.